Desde Argentina llegó la nueva esperanza de gol de Ojin de Rancagua. Marcelo Larrondo, delantero de 32 años, ya trabaja en el Monasterio Celeste bajo las órdenes de Dalcio Giovagnoli. El ariete proviene de Tigre de Argentina, donde marcó un gol en cinco partidos disputados. El samurái, como es apodado, registra pasos por Unión La Calera en nuestro país, donde destacó anotando seis tantos. Dicha estadía es la que busca replicar Larrondo en los celestes. Cada decisión que toma son desafíos, ¿no? Y este es un gran desafío para mí, como lo dije, quiero ponerme bien físicamente. Y creo que llego en condiciones buenas. Así que, nada, tratar de dejar una buena imagen y hacer las cosas bien, como lo dije, con muchísima humildad, sacrificio. Y quiero tratar de dejar una buena imagen, como lo he hecho por todos los equipos que he estado. Para parte de los especialistas, la falta de goles, los rancaguinos y la experiencia con la que cuenta Larrondo son parte de los factores para la llegada del ariete. Bueno, Larrondo puede claramente apurar a los dos delanteros que están teniendo ese puesto en O'Higgins, tanto como Roberto Gutiérrez como Gustavo Gotti. En este momento, la falta de precisión de Gutiérrez hace que Larrondo sea un hombre ideal para ocupar ese puesto en lo que es el esquema ofensivo de ahora del profesor Joan O'Higgins. Otra alternativa que me parece que va a ser la que también marca su presencia es el hecho del juego aéreo. O'Higgins, tanto ofensivamente como defensivamente, tiene aquel déficit. Y Larrondo puede ser de gran ayuda, sobre todo a la hora de defender, recordando que a O'Higgins le han convertido muchos goles en aquella situación del juego aéreo. Para el mismo Marcelo Larrondo, O'Higgins tiene que echar mano para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y alejar los fantasmas de un eventual descenso al finalizar la segunda rueda. Lo veo al cuerpo técnico también, que está muy comprometido con el objetivo, que es sacar a O'Higgins de abajo. Pero bueno, nada, como lo dije, estamos hablando también ya de que O'Higgins está último, pero quedan 18 fechas todavía, falta muchísimo. En estas 18 fechas puede pasar cualquier cosa. Como te dije, hay que trabajar, seguir mentalizados y que se puede salir. Tras la llegada del delantero, a O'Higgins le restan dos cupos de refuerzos para la segunda rueda. Pero, ¿en qué puestos podría incorporar jugadores la escuadra celeste? Es un sector de mediocampo, donde O'Higgins está buscando alternativas. Se habla de un volante creativo, se habla de un volante que tenga la facultad de acompañar, en este caso, funcionamiento de Ramón Fernández. Para ocupar el club de extranjeros, O'Higgins está llamando al mediocampista defensivo Santiago Romero para ocupar esa plaza, mediocampista defensivo que ha hecho unos buenos años últimamente con rentistas de Uruguay, quien salió campeón en su liga. Los rancaguinos continúan trabajando de cara al partido ante Huachipato, el cual está programado para este sábado a las 13.30 horas en Talcahuano, donde los celestes buscarán terminar con los tres puntos la primera rueda del torneo de primera división.